No, no soy perfecto Tengo defectos como todos los demás Pero soy muy honesto Y mi bandera siempre ha sido la verdad No, no piensen mal Si no me encuentran con una mujer igual Saben que es muy normal Si reconocen lo que soy en realidad Con las damas, caballero Eso para mí es mi credo No es mi culpa si me quieren y disfrutan mi amistad Con las damas, caballero Si me dicen mujeriego Lo que pasa es que se mueren Por estar en mi lugar No, no se equivoque Si no me encuentran con una misma mujer Callen, no me reprochen Porque a su lado yo tan solo puedo ser Con las damas, caballero Eso para mí es mi credo No es mi culpa si me quieren y disfrutan mi amistad Con las damas, caballero Si me dicen mujeriego Lo que pasa es que se mueren Por estar en mi lugar Por estar en mi lugar Con las damas, caballero Se mueren